Sé que no quieres ni escucharme, sé que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción Y entonces tienes que escucharme y por la radio irás vivo Intentaré tocarte en tu pequeño corazón Y la lágrima tuya mojará este papel Solo un par de palabras te diré Música Y ni siquiera me mirarás Y ni siquiera me mirarás Probablemente te verás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Frase tras frase Perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te querré Solo un par de palabras 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 Te diré